Oye, hablando de maratones, tú eres maestro de ceremonias de un gran maratón que tenemos aquí, como oye, el maratón del escanseado. Sí, lo hice hasta que entré en el Sporting Director de Comunicación, porque ya lo que me faltaba para que los haters me machacaran, ¿no? Que subiera ahí a la Torre de Control de la Playa de Poniente de Gijón a animar el récord del escanseado. Mira, mira, con la Montera Picona. Ahí estamos, sí, con Tino Pañera, mi gran amigo, y es que es una pasada esto, ¿eh? Sí, es una maratona. Ante 7.000, 8.000 personas, ¿eh? Increíble. Y cada año lo batíamos, lo hice, yo creo que 20 años o así, lo hice. Juanma Castaño lo hizo también alguna vez. ¿Ah, sí? Cuando era guaje, sí, sí, sí. Y luego, ahora, creo que el que lo está haciendo es Alberto Rodríguez. Sí, Laude Martínez también lo hizo alguna vez, cuando lo dejé yo, y es una pasada, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, era también estar tres o cuatro horas ahí dando al micrófono para animar a la gente, acababa de... Afónico, ¿no? Sí, 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 pero fue una experiencia muy buena. Y, bueno, cosas que me tocó en la vida hacerme, ahí me llamaron del ayuntamiento y, bueno, como jijonés, como asturiano, yo creo que hacer todo lo que sea por algo tan identificativo nuestro como la sidra, pues... Exactamente. Oye, pero, algo aprenderías. Ahí, como pensando en el campeonato, mira que tengo yo aquí. A echar sidra siempre. Mira, mira que tengo yo aquí, voy a enseñarlo. ¿Me enseñas a echar sidra? Hombre, enseñarte, bueno, echar un culín, sí. Bueno, echar un culín, echar un culín, no, yo viendo, yo aprendo mucho viendo. Bueno, esto lo mejor y empezar a ensayar con agua, ¿eh? No tenemos agua, tiene que ser consiguida. Pero mira, voy a hacerlo como lo hacen los profesores, no echarlo también, pero el corcho aquí... Con el corcho en la mano y todo, bueno, bueno, vaya nivel. Lo que hay que hacer es levantar lo máximo la botella y mirar para el máximo. Ahí, 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 ahí. Con unos culetes se anima la siente que entra en la piel. Ahora no puedo tomármelo, pero me lo tomaré, me lo tomaré. En fin, nuestro oro líquido, la sidrina, que a ti te gusta, ¿no? Sígueme, claro. Hombre... Yo subo bajo llaneo, soy ciclista...